En las últimas horas, información contundente, la mañana, noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes, todo está aquí, por la mañana, con Jonathan González, comenzamos ya, por la mañana. ¿Qué tal? Muy buen día, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy por la mañana, hoy que como usted sabe, es día ya 8 de julio, estamos de hecho ya jueves, 8 de julio, o sea que el mes va avanzando rapidito, bueno, es el séptimo mes del año, como le decíamos, ya segundo semestre, y aquí listos, muchas personas planeando vacaciones, tenga cuidado con las vacaciones, hay brotes de COVID en algunas playas, Yo no le quiero echar a perder su estancia y su planeación que ha hecho, pero la verdad, probablemente no sea el mejor momento para salir de vacaciones, sin embargo, si usted lo va a hacer, pues con todas las precauciones, cubre bocas en todos lados, yo sé que es incómodo en los bares, en los antros y en todo esto, pero tráigalo puesto la mayor cantidad de tiempo posible, este, acá se ha comprobado hasta cierto punto que cubre, sobre todo porque son espacios muy cerrados, a veces sin ventilación, bueno, dicho esto de las vacaciones, que tal vez no sea el mejor momento, a la mejor, si usted puede, ahora que mucha gente hace home office, un buen momento, sea una temporada baja, probablemente octubre, noviembre, o este marzo, antes de semana santa, o mayo, antes de las vacaciones de verano, probablemente sean mejores temporadas, por precio, pero también por cantidad de personas en la playa que se va a encontrar, este, sobre todo porque los de Chihuahua nos gusta mucho playa para ir de vacaciones, entonces, no es el mejor momento, este, para salir de vacaciones, y lo va a hacer con mucha, mucha precaución, cuánto tiempo, no lo sé, no lo sé, muchas cosas van a ser normales durante mucho tiempo, o relativamente normales, a lo mejor cubre bocas, duramos dos, tres años, que si lo usamos, que no lo usamos, no lo sé, hasta que haya una reducción significativa de COVID en el mundo. Bueno, este, ahorita le platico de eso, porque hasta el gobernador ya decían que tenía COVID otra vez, aunque resultó negativa su prueba, y todo lo que está pasando. Bueno, déjeme le cuento, que estamos en el canal Senta de Convocable, también en el Lobo 106.1, en LoboTV.com, el Lobo106.com, la aplicación de Android y Apple, que se llama el Lobo Stream, que por cierto, es gratis para que usted la descargue, nos haga el favor de tenerla en su celular, en su tablet, donde usted quiera llevarnos, ahí vamos a estar, este, en todos estos dispositivos a través del Lobo Stream, y también estamos en Facebook Live, en Facebook, que ya le estoy dando compartir aquí a nuestro video de Facebook, estamos en dos páginas, la de Lobo 106.1, y también la de Lobo TV Chihuahua, en las dos, con la oportunidad de que usted nos escriba, nos comente, nos platique, y nos dé esa opción de compartir. ¿Dónde lo va a compartir? No, pues si lo comparte en su página, qué honor, si lo comparte en alguno de los grupos a los que pertenece, con eso tenemos, con que lo comparta para alguno de los grupos al que pertenece, eso ya sería para nosotros muy importante, y además nos da la oportunidad de estar con más personas cada vez, que eso es lo que queremos, que mucha gente lo vea, que comparta toda la hora transmitida en las dos páginas de Facebook, de Lobo 106.1, y de Lobo TV Chihuahua, ojalá que nos dé esa oportunidad. También estamos en el WhatsApp y el Telegram 614-106-1074, 614-106-1074, es el WhatsApp y el Telegram de Lobo 106.1, y usted puede con todo gusto ahí también comentarnos, escribirnos, mandarnos fotos, videos, grabaciones, lo que usted quiera, de verdad nos da mucho gusto que lo haga, y que nos dé esa opción de estar aquí por la mañana juntos el día de hoy, ojalá que sí. Bueno, pues así las cosas, ¿qué le parece si nos vamos con las notas más relevantes de los últimos momentos? Ha habido muchas cosas, muchos comentarios, la verdad va a estar cargadito el programa, como siempre, y espero yo poder sacar adelante todos sus comentarios y todo lo que usted nos diga, porque ya sabe que ese es un compromiso, la noticia más importante es la que usted nos platica. El gobernador ayer tuvo de nueva cuenta a punto de tener COVID, pero no, negativa la prueba del gobernador a COVID-19. El gobierno se niega a ser juntas en las oficinas de Maru Campos, y hay un mensaje del equipo de transición. La fiscalía podrá pasar, o podría pasar, todos los expedientes de justicia para Chihuahua a la fiscalía anticorrupción. Abre la boquilla, las vírgenes siguen cerradas, la boquilla tendrá una zona de riego que podrá alimentar en el verano. Estas y muchas notas más por la mañana. Lo más relevante, lo más comentado, las noticias por la mañana. Bueno, pues ya que hablamos del COVID y que decíamos todo esto del verano y las vacaciones y demás, la prueba PCR para COVID-19 resultó negativa para el gobernador Javier Corral Jurado, quien retomó su agenda pública ayer por la tarde, después de que durante aproximadamente unas 12 horas, pues la tuvo que dejar en stand-by porque le podrían diagnosticar que había estado enfermo. Ahora, lo curioso es que fue fiebre, entonces tenía otra cosa el gobernador porque le dio fiebre. Y la noche del martes, y entonces el miércoles, él decidió no asistir a sus lugares públicos y en lugar de eso tomarse la prueba para ver si estaba bien de salud. Resultó que sí, que no era COVID, no que estoy bien de salud, porque le digo, si tenía fiebre, alguna manifestación de alguna enfermedad tendría. La Secretaría de Salud informó que ya le fue notificado el resultado desde ayer, obviamente, y que ya había estado, pues en algunas cosas, ahí en su oficina trabajando, aunque no había tenido eventos públicos hasta ayer a mediodía, cuando se dio a conocer esta información. Bueno, pues ahí está, esto por la salud del gobernador, que ojalá que no se contagie, ya van dos veces, anda cerquita el COVID, pero todavía no le ha dado. Qué bueno, dijo, ojalá que no haya necesidad de que lo atiendan de COVID, aunque también hay que decir que ya está vacunado, ya tiene las dos dosis de vacunación, el gobernador Javier Corral. Hablando de su equipo de trabajo, ahí las cosas son diferentes. Resulta ser que, como usted recuerda, el equipo de transición de la gobernadora electa, Maru Campos, había dicho que ayer a las cinco de la tarde, esperaban al secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, en su oficina, allá en el periférico de la juventud, en donde está la oficina de la gobernadora electa, o las oficinas provisionales, lo que fue su casa de campaña. Bueno, pues no. Resulta ser que no fue. Mandó un escrito al mediodía, en donde dijo, no puedo ir, y los espero en la oficina, pero sin una fecha determinada. El coordinador ejecutivo del gabinete, Jesús Mesta Fismauris, señaló que no accederán a la petición del equipo de transición de la gobernadora Maru Campos de realizar el proceso de entrega-recepción en las oficinas de la campaña, o de la propia gobernadora, y no en las dependencias estatales. Mesa Fismauris, coordinador de gabinete, dijo que desde un inicio se acordó que las reuniones se realizarían en las oficinas de los secretarios de Estado de manera abierta y transparente, y que eso seguirá siendo grabadas, con todos los documentos firmados y puestos en Internet, pero no en las oficinas de la gobernadora. Aquí está Jesús Mesta. Yo tengo entendido que sí, Mónica Vargas recibió ese oficio, y bueno, la postura de gobierno siempre ha sido la misma desde el inicio, que pues comentamos, total apertura, total transparencia en el proceso, siempre nos hemos mantenido en la mejor disposición, ahí ya se subieron en la plataforma de entrega-recepción todos los audios, incluso donde se puede corroborar que desde la primera reunión siempre hemos estado abiertos, pero también siempre se dejó, ellos nos hicieron una solicitud en esa reunión donde analizáramos que pudieran ser las reuniones en sus oficinas de enlace, y bueno, se realizó como se acordó, y luego ya después se les dio respuesta, desde hace ya una semana o dos semanas, de que las reuniones se tenían que realizar en las oficinas de cada una de las dependencias. Bueno, eso es lo que dice Mesta Fismauris sobre este tema. El equipo de transición contestó, contestó en la tarde, unos 15 o 20 minutos después de la supuesta hora en la que iba a iniciar la junta, que por cierto habían citado a personajes de la sociedad civil, al presidente del Consejo de Contadores, a la gente del Consejo Coordinador Empresarial, a que atestiguaran la reunión para que se dieran cuenta de las cantidades que iba a decir el secretario. No llegó el secretario, por lo tanto no hubo cantidades, y César Jauregui, que es parte del equipo de transición de la gobernadora electa Maru Campos, habló sobre el tema y dijo que le habían enviado cinco preguntas para que por escrito se las contestara, ya que no podía asistir a las oficinas, había que contestar estas cinco preguntas, que son básicas, señaló César Jauregui, para ver literalmente cuánto dinero tiene la casa. Si yo me voy a cambiar un lugar y a una empresa, en este caso a un gobierno, necesito saber cuánto dinero hay y qué ese dinero, cómo va a estar distribuido. Estas son las cinco preguntas que le mandaron por escrito al secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez. Primero, ¿cuál es el monto de los pasivos totales del gobierno del Estado, incluyendo los pasivos a corto plazo y los de organismos descentralizados? Dos, ¿cuál es el monto de los pasivos con proveedores y con contratistas de obra pública? Tres, ¿cuál es el monto destinado a inversión este año y cuánto se ejerció al primer semestre, es decir, a finales de junio? ¿Cómo han evolucionado los recursos para el sector educativo los dos últimos años? ¿Cuál es el monto de los pasivos totales de los fideicomisos carreteros? ¿Cuál es el monto de los ingresos anuales de estos fideicomisos? ¿Y cuál es el monto de los remanentes? Ahí están las cifras que tendrá que contestar en algún momento Arturo Fuentes Vélez. Creo que esta información se tiene que dar. Creo que como chihuahuenses nos tenemos que enterar, porque además tendríamos una visión mucho más clara de lo que es nuestro Estado. Independientemente de que hoy nos digan, esto fue en el sexenio anterior o en el anterior o en el otro, o los fideicomisos carreteros vienen desde el noventa y tantos. Efectivamente, todo eso es cierto. Pero necesitamos saber cómo está la casa para poderla poner en orden. No podemos entrar a ver cómo está, y no me refiero al gobierno únicamente, sino a la sociedad. Se tiene que enterar para saber hasta dónde dimensionamos las acciones de gobierno que se van a tomar y qué tiene que hacer este gobierno que va a entrar para arreglar lo que esté mal o para continuar con lo que esté bien. Por cierto, que dijo que va a haber un nuevo mecanismo en el cual el equipo de transición de la gobernadora Maru Campos planteará una metodología diferente para desarrollar el proceso de entrega y recepción ante la negativa del gobierno del Estado de enviar a sus secretarios a las oficinas de la gobernadora. César Jauregui indicó que ante la realidad que existe será necesario ajustar la metodología y que en los próximos días van a decir cómo se van a realizar estas reuniones. Aquí está. Tenemos que generar un nuevo procedimiento que nos permita continuar con este trabajo de transición que está desarrollando este equipo y que pronto les comunicaremos cuál será la nueva mesa a tomar, claro, respetando las disposiciones legales, etcétera, para poder celebrar esta transición sin este tipo de discusiones que sólo acreditan desde el punto de vista del equipo de la transición la incongruencia entre el pensar, decir y hacer de quien conduce en estos momentos los destinos de Chihuahua. Bueno, ahí está. Subrayó que las reuniones que ya se tienen planteadas, por ejemplo, con la Fiscalía, con la Secretaría de Seguridad, se van a llevar a cabo tal cual estaban planteadas, es decir, en las instalaciones, las oficinas de esos gobiernos. Así es que está. Pues por un lado no avanzó tanto, pero sí avanza en parte este asunto. Y uno de los asuntos que se ha dicho que si va a tener continuidad o no es la Operación Justicia para Chihuahua, los expedientes que están en la Fiscalía General del Estado. Ayer César Peniche habló del tema y indicó que la Fiscalía Anticorrupción podría traer algunas de las carpetas de investigación de la Operación Justicia para Chihuahua para darle seguimiento una vez que concluya la presente administración esto en la Fiscalía Anticorrupción, que por, como usted sabe, es un organismo en el cual se supone, yo no sé si así va a ser, Gema Chávez continuará después de este sexenio como titular de la misma. Entonces dicen, vamos a darle allá los expedientes, por lo menos los importantes, para que ella le dé continuidad al asunto de las investigaciones que se realizaron. Aquí está Arturo Peniche. No, todavía no llegamos nosotros a la parte sustantiva, es decir, al contenido de las carpetas de investigación y eso es parte del trabajo que se habrá de generar en otro momento, en otra instancia. Ahorita los trabajos que se están haciendo son preparatorios para la entrega-recepción, es decir, el conocimiento de todo el entorno de la Fiscalía, el detalle de las carpetas de investigación, eso se tendrá que hacer ya una vez que se haga la transferencia de los expedientes. Fiscal, ¿habrá alguna posibilidad de que la Operación Justicia para Chihuahua pase a la Fiscalía Anticorrupción? ¿Esto para, a través de su carácter de autónoma, le pueda dar seguimiento a todo el proceso que ya se inició en esta presente administración? Bueno, la Fiscalía Anticorrupción tiene sus atribuciones y sus facultades perfectamente definidas, seguramente pudiera ser el caso de que algunas carpetas ejercieran ellos la facultad de atracción sobre ellas, otras seguramente tendrán que seguir en el torno de la Fiscalía, pero yo tengo la confianza en que las instituciones... Ahí está lo que dice el fiscal. Y bueno, también habló de un tema que ayer pues volvió de nueva cuenta a enojar a los chihuahuenses, particularmente a quienes trabajan en las plataformas de transporte. Ante la muerte del segundo chofer de la plataforma Didi, que se lamenta mucho porque fueron dos los choferes que fueron asesinados, se dio ahora una declaración por parte del fiscal que dijo que se va a sostener una reunión con directivos de esta plataforma con el fin de dar a conocer acciones para proteger a los choferes porque pues los están encañonando para llevarse los vehículos, los están amenazando para quitarles los 200, 500 o mil pesos que traen con ellos mismos. Exhortó a los choferes a no realizar acciones fuera de la plataforma con el fin de evitar que no se registren los viajes y que todas las incidencias de cada uno de los viajes, de cada una de las peticiones que hacen pueda ser seguida por la fiscalía. aquí está César Penich. Hay avances, yo espero que se logren concretar las investigaciones que me han estado reportando, el día de ayer tuve yo comunicación y revisé personalmente los avances en las investigaciones que está llevando a cabo el área de homicidios, el área de zona centro, correspondiente a zona centro y se dictaron directrices muy específicas de líneas de acción que hay que desarrollar y yo espero que en breve podamos dar respuesta en relación a estos temas. Los avances de la investigación desde luego no puedo dar detalle de ellas pero les aseguro que se está trabajando. ¿Están relacionados estos dos casos? Es parte de los temas que no puedo comentar en estos momentos. ¿Están relacionados o no? Porque es algo que lo de las familias lo están preguntando y están pues exigiendo a las autoridades que se esclarezcan estos dos crímenes que sucedieron días atrás. Bueno, vamos a mensajes. El fiscal también habló del operativo del Jaguar pero bueno, tengo más notas y también tenemos todo lo del COVID, la vacunación de Juárez que va a iniciar el próximo lunes, acaba de anunciar en la mañanera el presidente, bueno, Rosa Isela, la secretaria de Seguridad acaba de anunciar esto y bueno, varias cosas más, un año de la detención de César Duarte. Hay mucha información y muchas noticias que vamos a platicar enseguida aquí por la mañana. 614-106-1074 y en Facebook Live sus comentarios, quejas, dudas, sugerencias aquí por la mañana. Volvemos. Ahora es momento del clima, es momento del clima. Así estará la temperatura en el estado de Chihuahua. El clima por la mañana. Un vórtice de niveles medios de la atmósfera se extenderá sobre el norte de México en interacción con un canal de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental e inestabilidad atmosférica superior ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noroeste y occidente del país. Con tormentas puntuales intensas, descargas eléctricas y fuertes granizadas en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán, además de rachas fuertes de viento y posible formación de torbellinos. Por otra parte, la onda tropical número 8 recorrerá lentamente el centro y sur de México, generando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en dichas regiones, incluido el Valle de México. Para nuestro estado, el cielo parcialmente nublado por la mañana y nublado por la tarde con lluvias, ambiente fresco al amanecer y muy caluroso por la tarde. Viento del suroeste de 25 a 35 kilómetros por hora con rachas de 50 a 60 kilómetros y las temperaturas son Chihuahua, máxima 27, mínima 18. Ciudad Juárez, máxima 33, mínima 21. Guerrero, máxima 24, mínima 17. Jiménez, máxima 29, mínima de 18. Ojinaga, máxima de 36, mínima de 23. Huachochi, máxima de 23, mínima de 12. Y madera, máxima de 24, mínima de 13. Informó Paulina Domínguez. Ya volvemos con más comentarios. Esto es, esto es, por la mañana. Por la mañana. Amaneces cansado, no rindes en tu día, no te motiva a hacer ejercicio. Saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz, soya y trigo, Tri-En-En. Alimenta tus células, energiza tu vida, 100% natural. Pide Tri-En-En, llamando al 411-1858. Departamentos, misión. Dos recámaras, menaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364 o visítenos en Ojinaga Vieja, 1835, muy cerca del auditorio municipal. Departamentos, misión. Música. Música. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez en Lobo Noticias. Música. Cuando de impreso se trata, te ofrecemos lo que necesitas para tu negocio. Volantes, manuales, tarjetas de presentación, formatos para tu control, trípticos, en fin. Si de impresión se trata, nosotros te apoyamos. Solo contáctanos al teléfono 614-419-3086. Impresos Profesionales, la imprenta que piensa en ti. Donde quiera que compres, prefiere productos mexicanos para que México viva. Música. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida. Aquí por la mañana. Aquí por la mañana. Bueno, sus mensajes en el 614-106-1074. 614-106-1074. Ahí están los mensajes que usted nos puede mandar. Y también en Facebook Live, por supuesto. Jonathan, buen día. Una pregunta. Si hay una persona que le pusieron la vacuna de CanSino hace dos meses, ¿se recomienda registrarse para la vacuna de gobierno de otro laboratorio? No lo sé. Eso sí pregúntale a un médico, por favor. Es lo mejor. Digo, yo he leído muchas cosas sobre eso. Tú puedes tener también una idea si lees en Internet. Lee cosas serias, por favor. Hay estudios incluso de universidades sobre esto. En Alemania hay un estudio muy interesante porque ya se utilizó una y otra vacuna. Se empezó con AstraZeneca. Se terminó con Moderna. Entonces, hay muchas cosas de estas. Pero lo mejor es que un médico te lo diga, por favor. Dice, hola, bueno, el nuevo gobierno estatal debe ir al punto donde se va a hacer la entrega. Que no empiecen con chiquilladas porque serán los próximos años. Ok. Buen día, Jonathan. Saludos hoy jueves 8 de julio. Ya me vacunaron todo bien, gracias a Dios, José Luis. Me tocó que me pusieran la vacuna a mi sobrina. Saire, un saludo muy especial para ella. Sí, un saludo a Saire, que ha vacunado a un buen de personas. Y qué bueno, y muchas gracias por tu labor, por lo que estás haciendo. Dice, este, bueno. Bueno, aquí está ya algo de otro asunto que tiene que ver con lo de la música. Y lo déjenme, me voy para acá. Porque tenemos más mensajes. Dice, Goaméricas del CEL. Buenos días, Jonathan. Saludos para todo el equipo de Por la Mañana. Gracias. Puma Santini también. Buen día, Jonathan. Bendecido jueves. Gracias. Reina Patricia Aguirre. Gracias también. Jonathan, buen día. ¿Cuándo se estima el promedio de la segunda dosis? Saludos. Bueno, más o menos estamos durando un mes. Debe ser entre 21 y 45 días. Ahí se tiene que poner. Pero están durando un mes aproximadamente entre cada dosis. Un mes, un mes, una semana. Dice, saludos. Excelente programa, José Luis Jaques. Buen día. En la calle Margarita del Fraccionamiento, Portal Paseo de Leones. Hay una fuga que brota del pavimento. Ya el escurrimiento en la mañana y en la tarde hace un chorrito de agua que baja toda la calle. Por favor, pueden pasar el reporte a la Junta Municipal de Aguicenamiento. Claro que sí. En la calle Margarita del Fraccionamiento, Portal Paseo de los Leones. Una fuga que brota del pavimento. Saludos, mi Jonathan. Sergio Pacheco. Un saludo, Sergio Sánchez. Un saludote para ti. Saludos también a Ale Sánchez. Bueno, vamos con lo de la vacunación. La vacunación termina el día de hoy en su ciclo 40-49 en las ciudades de Chihuahua y Juárez. 40-49 termina el día de hoy la vacunación en Ciudad Juárez y en Chihuahua. Hay que decir que esta vacunación va a continuar en las fronteras. Hay municipios en la frontera de Chihuahua que empiezan el día de hoy la vacunación. Y aquí les digo cuáles están iniciando el proceso de vacunación para el día de hoy. Está iniciando Ascensión, Coyame, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides, Yohinaga. Ascensión, Coyame, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides, Yohinaga. Está iniciando hoy la vacunación para todos los mayores de 18 años. El sábado 10 se va a aplicar la vacuna en Guadalupe, perdón, y Pragedis Guerrero. Guadalupe no estaba dentro de los de hoy. Es del 8 al 10. Bueno, el sábado 10 va a empezar en Guadalupe y en Pragedis Guerrero. El sábado 10 y 11, esos días, esos dos días. Y el lunes 12 iniciará en Ciudad Juárez la vacuna para todos los mayores de 18 años. Es la primera dosis de la vacuna Pfizer. Por lo tanto, habrá que esperar una segunda dosis. Y no sé si el gobierno norteamericano va a abrir la frontera antes de que todos tengan la segunda dosis. E incluso, como ellos recomiendan, haya pasado un periodo más de 21 días. Entonces, estaríamos hablando de la apertura de la frontera para finales de agosto, si bien va. Porque si ahorita vacunan el día 12 y 21 días, pues los primeros de agosto, o póngale que para el 8 de agosto ya le hayan puesto la vacuna y 20 días más para que haga efecto, pues sí, se les acabó agosto. Bueno, eso sería si van a esperar lo que ellos mismos recomiendan. Lo que usted ve en las recomendaciones del Departamento de Salud norteamericano es eso, que se espere 21 días después de la segunda dosis para decir que ya está protegido. Eso inicia hoy en la frontera de Chihuahua y el jueves, y el lunes, perdón, en Ciudad Juárez. Así las cosas sobre la vacunación. Bueno, vamos a los deportes con Nicolás Flores. Adelante. Deportes por la mañana. Deportes. Deportes. Pues se cortó la comunicación. Mediante un comunicado oficial emitido por la Comisión Nacional del Agua, trascendió que la presa La Boquilla fue reaberta con el fin de realizar labores de riego agrícola en la región por primera vez. Este riego agrícola estará durante tres meses de cierre del producto que tuvo durante tres meses la presa, y que ahora por primera vez se va a abrir. De acuerdo con la dependencia, la válvula de la presa fue abierta con una extracción mínima de cinco metros cuadrados por segundo. Según indicaron, fue producto de lluvias de las últimas días, la acumulación de más de 34 centímetros, los que provocaron que se pudiera dar el servicio de riego en la zona de La Boquilla. Así es que La Boquilla abierta. Sin embargo, la presa Francisco I. Madero, o sea Las Vírgenes, continuará cerrada por los bajos niveles que tiene. Así es que la zona del distrito de Elícias todavía no tendrá riego en temporada de verano. Bueno, un par de minutitos porque ya se nos fue el tiempo, Nicolás. Los deportes, adelante. Deportes por la mañana. Deportes. Deportes. Muchísimas gracias, Jonathan. Aunque sean 30 segundos, no pasa nada. Eudor García es el líder en el porcentaje de bateo en carreras producidas. Francisco Sánchez, Oscar Aragonés tiene 20. También junto con Francisco Sánchez. No puedo ir hasta después de las... Bueno. Y en cuadrangulares se mantiene Carlos Sanzores con 5 como el superlíder. Mientras que en Picheo, Samuel Alvarado de Los Indios de Ciudad Juárez tiene punto 620 al frente. En Ponches, Martín Urias es el mejor con 32. En Juegos Ganados, Carlos Valenzuela y Aarón Aguilar se mantienen con 3. Son los superlíderes dentro del béisbol de la Liga Estatal. El campeonato de la Liga Estatal tendrá una nueva serie en el Estadio Monumental. Dorados de Chihuahua buscará su primer serie en casa enfrentando a los venados de madera. En la novena de Mario Mendoza tiene 5 y 7. Enfrentará a Humberto Rojas que tiene 6 y 6. Vienen de ganarle a los algodoneros de Elicias. Hoy el primero de la serie a las 7 de la tarde. Luego del triunfo, en el segundo torneo de talentos de ajedrez a nivel nacional, el chihuahuense de 10 años de edad, Isabela Flores López, fue seleccionada para representar a México en el próximo campeonato norteamericano de ajedrez. En la categoría sub-10 femeniles. Deseamos mucha suerte. El defensor español, Sergio Ramos, fichó por el París Saint Germain por dos temporadas para el 30 de junio del 2023. Hasta ahí anunció este jueves el club francés que continúa así una política de refuerzos en la entidad. Yóna, amigos, la información deportiva al instante. Muchas gracias, Nicolás. Gracias. Vamos a mensajes y volvemos. No se vaya al regreso la diputada del Distrito 08, Rocio González, con nosotros para platicarnos de su plan de trabajo, porque ya antes de lo que creemos, es más, antes que incluso los gobiernos estatales, ella va a tomar posesión ahí en San Lázaro. Ahorita lo platicamos con ella aquí por la mañana. Volvemos, no se vaya a 614-106-1074. Y en Facebook Live todos sus comentarios, todas sus quejas, todas sus sugerencias, aquí las tomamos en cuenta y además las leemos al aire. Volvemos. Ya volvemos con más comentarios. Esto es... Esto es... Por la mañana. Por la mañana. Con la aplicación de Pagafone, puedes cobrar tus remesas y envíos de dinero desde tu celular y disponer de tu dinero en cualquier cajero automático con tu tarjeta platino Pagafone. Registrate en Pagafone es súper fácil. Lo único que necesitas es tu celular y tu INE o IFE. Desde tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones Google Play o App Store y busca Pagafone, donde podrás descargarla. Cuando hayas descargado la aplicación, selecciona Regístrate y completa los datos. Luego solicita tu tarjeta platino Pagafone y llena un sencillo formulario. Una vez completado tu registro, recibirás tu tarjeta platino Pagafone de manera gratuita al domicilio que nos brindaste. En Lobo TV lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV. El primer canal por internet en Chihuahua. Las secuelas del coronavirus son muy graves. Por ello, en Teletón ponemos a disposición de México rehabilitación ortopédica, rehabilitación neurológica, rehabilitación psicológica y rehabilitación respiratoria. Todos estos servicios están disponibles en los 22 centros de rehabilitación e inclusión infantil Teletón gracias a los donativos de la Sociedad Mexicana. Teletón, calidad y calidez al servicio de México. De lunes a viernes, todas las noticias están en enlace estatal. La información más relevante del estado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en LoboTV.com, Lobo TV Chihuahua en Facebook y en el Lobo Stream. Infórmate en Enlace Estatal. ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular. La circulación sanguínea es un antibiótico natural. Garlic Allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta. Sin transpirar, sin mal aliento, sin eruptar. Pídalo al 411-1858. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer a levantarte o despertarte? Sintoniza la Naranja Morning Show con Gris Vaquera y Pollo Nájera en tu radio y en tu app. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. SFM 100.9 Está dirigiendo más información. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida. Aquí por la mañana. Aquí por la mañana. Bueno, sus mensajes 614-106-1074 y en Facebook vamos a ver acá qué nos dicen. Para felicitarte por el excelente noticiero. Y hacer una recomendación a todos los que andamos trabajando aquí en la plataforma de extremar precauciones, cuidarnos mucho y ver con quién nos ocupamos. Gracias. Excelente día. Tu amigo Christopher. Gracias, Christopher, que va a todo ahí en el carro. Yo creo que trae la ventana abierta por como se escuchaba, pero tiene una razón en la recomendación. Digo, ya lo decía el fiscal, se está haciendo una investigación seria. No nos pueden dar datos de la investigación porque, pues, sí, sí. O sea, más bien los reporteros le preguntaban cosas muy delicadas de la investigación, como si fueron las mismas armas, si fueron las mismas personas, si se tenían huellas dactilares de todo esto que todavía no lo pueden dar a conocer. Pero lo que sí es que se tiene que buscar una manera de que ellos se protejan. Y una manera es esta. Primero, que no se desconecten nunca de la plataforma para hacer los viajes. Segundo, que haya un tercero informado. Ellos mismos pueden compartir el viaje a una tercera persona que los esté monitoreando, entre comillas, o que por lo menos sepa a dónde va el vehículo cuando algo llegará a pasar. Y todo esto ayuda, de verdad. Y, por supuesto, pues, tener cuidado a la hora de hacer los viajes. Entonces, algunas veces hay encargos complicados y raros. Rento un Didi o un Uber y le digo, ahí le ves a cajita, llévela para allá. Pues, tratar de que no pasen esas cosas tanto porque no sabemos qué trae la cajita luego. O simplemente, pues, personas que a lo mejor nos contratan y nos llevan a lugares muy extraños, pues, tratar de decirles no de manera amable. Hay varias estrategias técnicas, ya lo platicaremos. Pero, bueno, déjeme entrar a la entrevista el día de hoy porque está con nosotros la diputada del Distrito 08, Rocio González, quien es, pues, diputada electa, ya a Merito, en un mes y medio, más o menos, ya va a andar allá. Bueno, ya ha ido a México, pero va a andar en México otra vez, ya para estar conociendo cómo va a estar todo este cambio y la toma de protesta ante el Congreso de la Unión, allá en la Cámara de Diputados de México. Adelante con la entrevista. Hace unos dos, tres meses estábamos platicando, Rocio y yo, de ahí viene la campaña y hay que hacerla y no sé qué. Lo vino aquí, ya estamos en campaña y... El COVID. El COVID y todo lo que estaba pasando. Una campaña, por supuesto, subgénero y yo creo por eso del COVID. Y ahora ya con la diputada electa, Rocio González, ¿cómo estás, Rocio? Gracias, Jonathan. Muy contenta. La verdad es que si platicábamos el lunes, tuvimos la oportunidad de iniciar con el trabajo de agenda legislativa. Lo estamos haciendo por regiones y, bueno, pues, nos tocó compartir con compañeros de Durango, de Zacatecas, de Las Bajas, de Guanajuato, en algunos casos, y, por supuesto, todos los diputados de Chihuahua electos y los que van por la vía plurinominal. Hicimos un muy buen ejercicio el lunes y, precisamente, ahí nos decían que, aún y con el cubrebocas, nos veíamos muy sonrientes. En Baja California, por ejemplo, pues, en las dos bajas, pues, traemos números, pues, prácticamente negativos. Los que están llegando a las diputaciones son por la vía pluri de esos estados, al igual que, bueno, en Durango, algunas hay que se rescataron. En Zacatecas, algunas diputaciones de esas, como en Juárez con Daniela Álvarez, que todo fue morena y ella fue la única que logró ahí el triunfo. Bueno, Chihuahua por primera vez tiene seis diputados del PAN, nunca había tenido. Y dos pluris, entonces, vamos, ocho diputados de Chihuahua y con la posibilidad de adoptar a Luis Serrato en el Congreso y en la bancada de Chihuahua. Pero, bueno, pues, ya esa será una decisión del partido. Nosotros estamos muy contentos, muy echados para adelante, ya viendo la agenda, con mucha claridad la agenda legislativa. A mí me gustó el ejercicio que hicimos porque lo que recogimos en la calle, en la campaña, pues, está muy bien plasmado en la agenda legislativa, que es un anteproyecto. Vamos a seguirla trabajando. Lo que viene en las próximas semanas, pues, será definir con qué vamos a iniciar, con qué, obviamente, pues, la misma agenda del Congreso te va marcando la pauta. Bueno, más o menos para el 7, 8 de septiembre tiene que estar ya el paquete económico en el Congreso para iniciar la revisión. Y, bueno, pues, ahí la misma, en este tiempo, te va marcando para dónde tienes que llevar tu agenda de inicio. Y, bueno, tenemos temas muy, muy prioritarios que platicamos aquí y que a mí me gustó mucho verlos reflejados en la agenda legislativa. Salud, seguridad, rescate a la economía, el tema de mujeres, de cómo les vamos a dar a las madres, jefas de familia, cuáles son las alternativas que la agenda va a plantear desde el Congreso Federal para que se puedan convertir después estas leyes o estos proyectos de ley en políticas públicas que se ejecuten a través de los gobiernos y de los, tanto municipales como estatales. Y, bueno, ir planteándonos metas muy claras, que es lo que definimos. Y, bueno, hubo una petición, no estuvo con nosotros el presidente aún para más o menos 10 de agosto. En esas fechas traemos la posibilidad ya de ir a la plenaria del PAN, ahora sí con todos los estados, los diputados de los demás estados, y ya tener ahí la cercanía con el presidente del partido, pero el coordinador de agenda legislativa, que ahorita es el vicecoordinador del grupo parlamentario en el Congreso, Jorge Romero, con mucha claridad lo que esperan de nosotros y que es lo que en la calle nos han dicho y tenemos que seguir en esa lógica de dar respuestas y resultados a los chihuahuenses, a los mexicanos. Me queda claro que voy como diputada de Chihuahua, de un distrito de mayoría, que se ganó por mayoría, pero, bueno, pues ahora tienes que trabajar para todo un país, tienes que tener esa claridad que cualquier ley o punto de acuerdo que presentes o que votes en el Congreso, pues afecta a más de 130 millones de mexicanos. En esa claridad, si en el Congreso del Estado lo teníamos claro con más de 3.5 millones que tenemos de chihuahuenses en el Estado, casi cuatro, pues con mucha más responsabilidad tenemos que actuar en el Congreso Federal y, bueno, pues esperar esta plenaria en donde ya definiremos con mucha claridad los temas con los que vamos a iniciar y, bueno, a trabajar por los chihuahuenses. Ahora, un congreso que va a ser complicado de entrada porque, por ejemplo, lo primero que les va a tocar, como dice, es el paquete económico. Y este paquete económico que va a ser los primeros días de septiembre, aquí va a ser el cambio de gobierno y allá van a recibir el presupuesto para ese nuevo gobierno. Así es, así es. Sin embargo, pues la mayoría la va a seguir teniendo Morena y sus partidos aliados. Habrá que negociar y habrá que entrarle con muy buena voluntad a este asunto porque, pues, se necesitan más recursos. Estos últimos años ha estado bastante castigado Chihuahua. Muy castigado y, bueno, tenemos esa claridad también que no se trata, y yo lo decía, me preguntan que si voy a ir así de guerrera como lo he hecho aquí. Por supuesto que si ya la situación lo amerita, así será. Pero de entrada vamos con esta, una posición de negociar, de acordar, más que negociar, acordar el presupuesto para Chihuahua en donde necesitamos ese presupuesto y llevar con claridad los datos de lo que se está viviendo en Chihuahua en el tema de infraestructura, en el tema de salud, en el tema de seguridad, en el tema del campo, en el tema de mujeres, en el tema de niños, en el tema escolar, que son muchísimos. Y yo creo que, bueno, pues hay una voluntad de Acción Nacional de sentarse a buscar esos acuerdos que le beneficien a los chihuahuenses porque finalmente es eso, lo que estamos buscando es un mayor recurso para Chihuahua que antes teníamos y que funcionaban algunos programas, rescatar algunos fondos que creemos nosotros que eran de suma importancia y que sí ayudaban a los gobiernos municipales, al gobierno del estado, pues a ir proyectando mejores respuestas a los chihuahuenses y pues vamos con esa claridad por esos fondos, que le llamen como quieran y que vean a lo mejor reglas de operación nuevas, por supuesto que puedan ser donde podamos participar, pero que haya ese mayor recurso para nuestro estado. Y bueno, así como los diputados electos federales traemos esta intención de ir a acordar con las demás fuerzas y en su caso, si no hay esta respuesta, pues tendremos ahora sí que volvernos loquitos de repente y dar manotazos en la mesa y ellos lo tienen claro. Y bueno, hasta donde entiendo, vamos en esa alianza, también en esa alianza con el PRI, con el PRD, en el Congreso Federal, hasta ahorita está cantada, está de alguna manera hasta firmada por ahí y bueno, yo creo que eso va a ayudar mucho a que como oposición vayamos a proponer, a darles otro camino, no a decir en todo que no, pero en lo que digamos que no, porque haya un perjuicio para México, pues seremos muy claros y donde podamos encontrar los puntos y las coincidencias lo haremos. Y bueno, pues un ejemplo muy claro lo tuvimos en estos días con nuestra gobernadora electa, de sentarse, creo que está el presidente en buen ánimo de recibir a los gobernadores electos de los partidos, recibió también a Mauricio Curi, recibió a este muchacho de Nuevo León, a Samuel García, recibió a nuestra gobernadora electa, que le llevó con claridad también cuáles son los puntos que hay que fortalecer en el Estado, aún y cuando no tenemos todavía un diagnóstico muy claro o no lo tiene el equipo de transición de la situación que guarda el Estado, está ahorita todavía en un tema de ponerse de acuerdo, que espero que sea muy pronto ese ponerse de acuerdo. Se van a ponerse de acuerdo, ¿tú crees? Yo digo que... Urge, Jonathan. Yo creo que sí, porque creo que urge sobre todo, y quiero decirlo muy claro, en la entidad gubernamental entender que ya hay un nuevo gobierno y que en unas semanas ya no van a estar ahí. Así es. Entonces los nuevos tienen que llegar con toda la información posible. Para que pueda seguir funcionando el gobierno. Exacto. Como dicen, para ir llevando la casa como va o para darle su buena reformada, pero necesito saber cómo está dentro. Y yo creo que las preguntas, salvo la información que están pidiendo, es la información que el gobierno entrante necesita para tomar las decisiones de la planeación de septiembre a diciembre, por lo menos en los meses que quedan del ejercicio fiscal 2021, pues a ver qué va a priorizar de la llegada del nuevo gobierno al 31 de diciembre y también ir proyectando el presupuesto de 2022 en el Estado. O sea, no están pidiendo, yo creo, que ninguna información que ponga en riesgo alguna situación del gobierno. Por supuesto que yo soy de la idea y quienes me conocen que si hay irregularidades, pues en el momento se tienen que presentar a la función pública, tienen que hacerse, si encuentran irregularidades en algún tema, habrá que presentar estas denuncias para que después se puedan investigar, pero por lo pronto tenemos que avanzar en esta transición. No conozco a detalle la situación, qué es lo que está pasando, salvo lo que sale en medio, lo que ayer escuchamos también de César Jauregui y Antier de Luis Serrato. Y yo tengo la confianza que en los próximos días traemos pendiente de una nueva reunión con nuestra gobernadora para platicar también de agenda legislativa, ya cuestiones de Chihuahua, y ahí creo que tendremos la claridad cómo va la transición, en dónde tenemos que apretar nosotros también en el tema presupuestal, de acuerdo a lo que ellos vayan obteniendo. Y me parece que en los siguientes días viene Ernesto Cordero, ya para revisar el tema financiero de la información que están pidiendo. Me parece, sé que siempre pasan algunas situaciones de estas, pero yo me sorprendo cada vez más que te pasen de un gobierno del PAN a otro gobierno del PAN, si pudiéramos decir eso. Sabe en nuestro gobernador actual que no fue fácil la transición con el gobierno de Duarte, también le pusieron muchas trabas y yo creo que aquí es donde no se vale actuar de la misma manera. El gobernador afirma que hay apertura, ojalá que se dé esa apertura y que sea en los términos, a ver, tiene que ser en los términos del gobierno entrante, por supuesto, porque quienes ya de alguna manera pues están entrando, es una transición, no es, no es, te entrego información y ahí llegas el 10 de septiembre a ver qué haces. Yo quiero decir el otro día que les deberían de, para que los gobernadores que van saliendo se sitúen, porque luego no se sitúan. O sea, les digo, es como tener una, una, manejar algo con una serie de hilos muy finitos. Cuando menos lo piensas ya se salieron todos los hilos y estás jalando nada con la mano. Bueno, así les pasa a los gobernadores si no se dan cuenta. Entonces decía, deberíamos de cambiar los términos. Y a partir de que le dan la constancia de elección, decir gobernador o gobernadora y gobernador o gobernadora saliente. Así es. Para que ya se diera cuenta de que su chip va de salida. Va de salida. O sea, en cinco o seis semanas ya no va a estar. Y tiene que entrar un nuevo gobierno que va a tomar las riendas de todo eso que se está terminando. Porque aquí lo que finalmente nos debe importar, tanto al gobierno saliente como a quienes vamos llegando, y digo vamos porque fui parte de todo ese proyecto, es que es Chihuahua. O sea, es un tema de Estado. No es un tema de te sigo odiando. Y bueno, eso yo creo que lo tenemos que guardar en un cajoncito. Y si quieren después seguir con sus cosas, pues que lo hagan. Pero ahorita estamos hablando de un tema de Estado, un tema institucional. Y bueno, yo entiendo, pues Javier Corral es Javier Corral. Dicen que, pues ya así eres y no va a cambiar. O sea, a mí no me sorprende lo que está pasando porque así es Javier. Así es el gobernador. Ese es el carácter que ha tenido siempre. Siempre es una persona que quiere la atención y quiere hasta manejar la transición a su condición. Y yo creo que deben de entender quienes colaboran con él que así no puede ser. Esa sería mi reflexión, que se entienda tanto de unos como de otros. Y creo que hay claridad en algún lado que es una transición. O sea, es no solamente, es así como las presentaciones, por eso les llaman transiciones de PowerPoint, donde cómo van cambiando las cosas hasta que se queda. No es dame y de repente das un clic y ya está lo otro. No es así. Ojalá que podamos ir haciendo mayor en la parte de los gobiernos de entrega, recepción, ser más claros o buscar reformar a lo mejor esos reglamentos para que haya mayor claridad. Pero bueno, pues vamos encaminados ya al trabajo legislativo, al Congreso Federal. Estamos esperando también aquí que nos convoquen en el Congreso local para los cierres. Vienen, me parece, dos o tres periodos extraordinarios para sacar los pendientes de la actual legislatura. Y bueno, algunos que llegaran también de... ¿Cuánto tiempo? O sea, tú vas a estar hasta el último día como de hoy. Hasta el 31 de agosto, que es cuando se cierra. Posiblemente la legislatura cierre antes, el 30 o el 30. El 30 por lo general. ¿Y qué vas a tomar en México protesta? Y aquí se queda ya quien está en tu distrito. Sí, así es. Que es Carla Rivas, que es la que ganó. Fíjate, el equipo que donde formamos parte, Carla y yo, yo siempre he dicho que en el PAN, pues más que grupos, hay equipos. Hay equipos con los que te identificas. Y bueno, es la tercera vez que ganamos el Distrito 18. O sea, a veces no se alcanza a ver mucho, porque entre todos los triunfos, pero el Distrito 18 era el distrito más preista del país. Sí, yo lo recuerdo. Lo ganamos en 2016. Lo refrendamos en 2018. Así es. Y lo volvemos a ganar hoy en 2021. Y no es casualidad. La verdad es que a la mejor no todos los hogares hemos llegado con puntualidad, pero hemos estado en el Distrito 18 y la gente reconoció en la calle, sobre todo a Carla le decían mucho. Yo me tuve que ir a hacer campaña a otros lugares y en el 18 estuve menos tiempo. Y ella lo decía, Rocío, es que no, Rocío nos ayudó, nos gestionó, nos ayudó con esto. Entonces sí había un reconocimiento del trabajo que como diputada hice, sobre todo en el tema de gestión de servicios públicos. Y creo que Carla tiene muy claro para dónde lo demás y vamos a seguir trabajando. Pues, Rocío, muchas gracias. No, gracias a ti. Y vamos a ir platicando. Más adelante te invitamos cuando ya estés en esta transición, cuando haya periodos extraordinarios. Ahí hablamos, echamos el foro a saber por dónde van y estamos en contacto. ¿Te parece? Muchas gracias y gracias por la invitación y un saludo a todos. Buen día. La diputada Rocío González, diputada del Distrito 8 de Chihuahua, diputada electa y ya pues muy pronto a tomar posesión. Vamos a mensajes y volvemos. Estamos por la mañana. Ya volvemos con más comentarios. Esto es, esto es, por la mañana. Ruth Castillo hizo historia este sábado al conquistar la primera plaza en Juegos Olímpicos en la disciplina de gimnasia rítmica para México. Boleto que consiguió al ganar su competencia de all around en el campeonato panamericano de Brasil. Castillo, de 30 años de edad y quien salió del retiro en el 2017, se ubicó este sábado en la primera posición del all around al sumar 91.500 puntos por arriba de las brasileñas, Bárbara Domingos y Natalia Gaudio, con lo cual aseguró su boleto a Tokio 2020. La gimnasta mexicana quien superó por más de 10 años de edad promedio de sus rivales y por ello tiene aún más mérito su clasificación. En una actuación, ¿qué pasará a la historia de la gimnasia rítmica en este país? Canseco Online por Lobo TV, el programa que promueve los valores, la salud y el bienestar familiar. Conducido por Nelly y Gerardo Canseco. De lunes a viernes a las 5 de la tarde en lobotv.com. Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream. Es gratis. Canseco Online por Lobo TV. De lunes a viernes todas las noticias están en Enlace Estatal. La información más relevante del Estado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en lobotv.com. Lobo TV Chihuahua en Facebook y en el Lobo Stream. Infórmate en Enlace Estatal. En todas partes, ponte EXA y déjate atrapar por la música que más te gusta. Porque solo en EXA FM puedes encontrarte con la música que más te gusta. En todas partes, ponte EXA. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion con glucosamina, 100% natural. Es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. El Lobo 106.1. El Lobo online. Screaming live on www.ellobo106.com. Chihuahua's number one hit music station. El Lobo. El Lobo 106.1. All the hits, all the prizes. El Lobo. Si te decides por Vector, solo llega con tu computadora. En Centro de Negocios Vector, nuestras oficinas están equipadas con internet, línea telefónica, mobiliario, clima y un ambiente de profesionales que te ayudarán a desarrollar tu actividad cómodamente. Para más detalles, marca 433-3003. El Lobo. Il Lobo. El Lobo. El Lobo. Gracias. Gracias. ¿La diputada va a votar de acuerdo a su conciencia o seguirá en línea? Bueno, pues ya dijo que va a votar por lo que sea bueno para los chihuahuenses. De acuerdo con el porte de armas. Hay que tener cuidado con ese asunto, pero pues igual. Y se será, parece que sí. Ahí viene el viernes, pero clásico ya mero. Órale, pues sí. Ya mañana es viernes, ya mañana es viernes. Y los viernes siempre se agradecen, decimos aquí. Bueno, a cifras COVID. Un descenso paulatino de muertes y casos nuevos de coronavirus es lo que se vive en Chihuahua. Así lo dijo Leticia Ruiz. Ayer dio a conocer que se registraron 65 nuevos casos y 32 fallecimientos. A pesar de que los fallecimientos todavía no disminuyen lo que ellos esperan, porque esperan que disminuyan aún más, pues estamos hablando de mucha menos gente hospitalizada. 60 se encuentran hospitalizados y 11 intubados de acuerdo a las cifras. Aquí está Leticia Ruiz. Bueno, afortunadamente en las últimas semanas hemos tenido un número bastante bajo de defunciones que va acorde al número de casos detectados. Afortunadamente, ahorita verán la curva epidémica, pero vean aquí están los resultados también de los que llevamos descartados, los sospechosos y estas defunciones que han ido rectificándose y ratificándose según los datos que los epidemiólogos y la confirmación, por supuesto, de los médicos tratantes. En nuestra siguiente diapositiva ven ustedes cómo el comportamiento de las curvas epidémicas de esta epidemia... Ahí la pandemia pues va para abajo, para abajo, para abajo, parece ser que así va. En el país va para arriba, para arriba, para arriba, va subiendo. Hay que tener cuidado. Parece que nuestra curva pandémica está retrasada un poquito de la que se presente en el centro del país. Entonces hay que tener cuidado porque allá va para arriba esta curva pandémica. Habló también de algo que es cierto. Le dijimos de todas las vacunaciones, de las de Juárez, de las de todos lados. Bueno, aún con segunda dosis ha habido casos de personas contagiadas en Chihuahua ya. La directora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, Leticia Ruiz González, dijo que estos casos se registran con menos intensidad e incluso con menos riesgo para la persona que está vacunada. Sin embargo, sí se han presentado casos que con una o dos dosis les contagien la enfermedad. Aquí está Leticia Ruiz. Registro de algunos casos. Recuerden que muchas veces las defunciones también son por enfermedades que se agravan o que también intervienen en el caso de COVID-19. Sí se ha tenido registros de casos en personas que se han vacunado. Un mayor porcentaje en las que llevan, un poco más alto el porcentaje en las personas que llevan una primera dosis. Sin embargo, también observamos que hay un menor número de complicaciones en las personas que se han estado vacunando y por supuesto que han necesitado un servicio hospitalario. Así es, ahí está. Entonces, eso es la vacuna. La vacuna lo que busca es evitar que los casos lleguen al hospital y que esto transcurra como un resfriado, resfriado ligero o fuerte, pero finalmente como un resfrío y no que vaya a pasar hasta llegar a ser una enfermedad que nos pueda quitar la vida. Bueno, gracias por habernos escuchado y visto. Nada más le quiero decir que hoy se cumple un año de la detención del gobernador Sarduarte en Miami, Florida. El U.S. Marshall lo capturó en la ciudad de Miami, Florida saliendo de una tienda, por así decir, o de un corralón de autos usados en donde vendían autopartes a IVA y ahí lo detuvieron exactamente hace un año, el día 8 de julio. Hasta el momento se le acusa de un desvío multimillonario en Chihuahua, tiene 22 órdenes de aprehensión, el gobernador permanece en una cárcel de Florida y todavía es hora de que la juez de la Corte Federal, Lauren Lewis, todavía no le dice si sí o si no a la extradición. A ver si en estos días ya lo determina. Gracias por escucharnos y vernos, lo espero mañana en punto de las 8 de la mañana. Ten excelente, pero excelente jueves. Hasta mañana.